¿Qué pasa con Rolo Puentes? ¿Está enfermo? La verdad que sigue internado en el sanatorio Güemes y su salud no ha mejorado aún. El domingo pasado tuvo una descompensación. Él está sufriendo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fue internado por una neumonía y hasta ahora no ha podido salir adelante. Fuma, fuma, fuma. Sí, fumo. En este momento, por supuesto, lo habrá dejado y estará bajo todo el tratamiento médico posible. Pero la verdad es que no ha evolucionado su salud. Y uno de sus mejores amigos, Santiago Vales, quien lo visita asiduamente, y contó que si bien está consciente, está muy delicado y le han contratado a una quinesióloga para que puedan moverlos y para que sus músculos tengan reacción y no se debiliten porque al estar en cama tanto tiempo, bueno, esto produce un debilitamiento. Así que su salud no es buena. Hasta ahora sigue internado, sigue en terapia intensiva. Y en marzo pasado también tuvo una internación similar por otro decaimiento de su salud. Así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá y ojalá que salga adelante. Más de 70 tiene, ¿no? Más de 70. Sí, bueno, no es tan grande. No, 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 no es grande y hasta hace poquito ha estado haciendo teatro con Carlos Bagueri. Así que bueno, lo mejor, lo mejor.